Hola amigos, ¿cómo han estado? ¿Me extrañaron? Yo sí los extraño a ustedes. ¿Pensaron que ya no iba a subir videos al YouTube? Pues no, aquí sigo. Discúlpeme por tardarme tanto en subir este nuevo video, pero resulta que he estado ocupadísimo. Son finales de semestre. He estado ocupado con la revista Escafandra. He estado realmente muy atareado. He querido hacer este video desde hace mucho tiempo y tenía miedo de que se me fuera a ir la Navidad y no alcanzar a hacerlo, pero ya estoy aquí, de nueva cuenta. Y en esta ocasión vamos a hacer un video que habla de la Navidad. Ya estaban aquí las fechas decembrinas. Y la Navidad se trata de una cosa y una cosa solamente, que es sobre el nacimiento de Jesús. Por más que vengan santacloses o tradiciones como de regalar cosas y todo lo demás, siempre la Navidad se ha tratado sobre el nacimiento de Jesús. Y eso es de lo que vamos a hablar en el video actual. Hacía tiempo que no hacía un video sobre la Biblia, pero ya era hora. Y cuando hablamos de la Navidad, sin duda alguna hablamos de la tradición. Si a ustedes les preguntan, ¿Cuál es alguna tradición que celebras año con año? Lo más probable es que la gente va a pensar en la Navidad. Es lo primero que le viene a la mente. Porque la Navidad es una tradición. Y es una palabra clave que voy a estar haciendo a lo largo del video, que es tradición. Porque casi todo en la Navidad es una tradición. Así que vamos a ver este video. Y primero vamos a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Cuándo y dónde nació Jesús? Y ustedes pueden decir, ¡Ah! ¡Qué fácil! La respuesta es sencillísima. Nació el 25 de diciembre del año 1 en Belén. Pues saben qué? No es cierto. Lo más probable es que no es cierto. La fecha del 25 de diciembre se estableció en el siglo IV para combatir una celebración pagana. Y el año 1 fue un año que se estableció mucho, mucho tiempo después del nacimiento de Jesús. De manera que esa cuenta lo más probable es que esté incorrecta. Y aquí vamos a ver por qué. Primero tenemos que hablar de nuestra principal fuente para saber lo que pasó en el nacimiento de Jesús, que son los evangelios. Si ustedes recuerdan, hay cuatro evangelios en la Biblia, que son Marcos, Lucas, Mateos y Juan. No vienen en ese orden, pero yo los puse así por el orden cronológico en el que fueron escritos. De esto ya hablé en mi video sobre la historia del cristianismo. Ya mencioné un poco sobre esto. Entonces, con esta cronología, pues tenemos... A ver, ¿qué dicen estos evangelios del nacimiento de Jesús? Es decir, sobre la Navidad. Pues resulta que solo dos de estos evangelios hablan sobre el nacimiento de Jesús, que son Lucas y Mateo. Vamos a ver qué dicen, ¿no? Vamos a irnos con él, que parece que es el primero que hace el evangelio de Lucas. Y dice lo siguiente. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados, cada uno en su ciudad natal. Bien, aquí este pasaje es interesante porque nos da dando un referente histórico. Nos dice, siendo Quirino gobernador de Siria. Y en efecto, históricamente, hubo un censo cuando Quirino era el gobernador de Siria. Pero hay un problema. Ese censo se hizo en el año 6 después de Cristo. De manera que, si Jesús nació en el año 1, para ese punto ya tenía 5 o 6 años. De manera que no checa porque este censo, según la Biblia, ocurrió antes de que Jesús naciera. Entonces, aquí hay un problema. O el censo no ocurrió en esa fecha, o la Biblia tiene un error. Y adivinen cuál es lo más probable. Lo más probable es que la Biblia esté equivocada en este punto. Entonces, según Lucas, toda la gente tenía que irse a censar al pueblo de sus antepasados. José también, continúa Lucas, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. No ha nacido Jesús aún. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. Esto es todo lo que dice. En realidad es muy poquito. Si comparamos todo lo que se ha dicho de la Navidad y todo lo que se hace y todas las tradiciones, realmente la Biblia habla muy poquito de la Navidad. Pero de aquí han salido muchas tradiciones interesantes. La primera es la tradición del nacimiento. Quizá todos le hemos visto el nacimiento de las pequeñas figuritas que están representando esta escena del Evangelio de Lucas, donde está Jesús naciendo en un pesebre porque no hubo lugar en la casa. No, no te quedes sin poner tu nacimiento y contribuir y seguir fomentando para que juntos podamos mantener nuestra linda tradición. Ahora, no nos explica la Biblia por qué no hubo lugar. Se asume que es porque mucha gente llegó a ser censada y entonces había mucha capacidad, estaba todo lleno. Eso es la tradición, pero la Biblia no dice eso. Dice que no había lugar en la casa, entonces nació en un pesebre, es todo. Y tampoco dice que había un buey a un lado ni nada. O sea, los nacimientos son una tradición totalmente porque es una reconstrucción en base a lo poquito que dice la Biblia de esa escena. Normalmente ponen a la estrella de Belén, que ahorita vamos a hablar de ella, los reyes magos, unos animales, Jesús, María y José. Y el niño se pone en la mera Navidad cuando ya nació. Pero esto también da el origen a otra tradición que es la posada. Las posadas son normalmente celebraciones que se hacen un poquito antes de la Navidad que están tratando de conmemorar eso donde José y María estaban pidiendo posada en diferentes hostales. Cosa que no viene en la Biblia, por cierto. Entonces simplemente la gente va caminando y canta algunas canciones. Y al final de cuentas los dejan pasar a los santos peregrinos. Entonces es como una tradición muy bonita, muy padre, pero que no viene en la Biblia, por cierto. Y bueno, Lucas continúa. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Entonces, esta pequeña parte básicamente es como el tema central del Evangelio. Evangelio significa buena noticia y eso es lo que son estos libros. A veces la gente se queja. ¿Por qué no dan más datos de Jesús? ¿Por qué no nos dicen cómo se veía? ¿Por qué no nos dicen X o Y? Pues porque no era el punto de estos libros. Se estaban escribiendo para hacerte un punto teológico. Y el punto teológico es que Jesús es el Mesías. Eso es lo que nos quiere decir el Evangelio a final de cuentas. Y en este pequeño pasaje está definido. Pero este pasaje también da pie a otra tradición que es la pastorela. La pastorela es una obra teatral, muchas veces ligera y cómica, casi siempre, que habla de cómo los pastores llegaron a Belén a adorar al niño Jesús. También casi siempre sale como personaje el diablo, que está tratando de bloquearles o evitar el camino, ¿no? Entonces, es otra tradición que salió de un muy pequeño pasaje de la Biblia. Eso es todo lo que dice, bueno, casi todo lo que dice Lucas sobre la Navidad. Es todo. Hubo un censo. José y María fueron a Belén porque José era descendiente del rey David. Eso tampoco tiene mucho sentido, pero bueno, vamos a decir que así fue. Y nació en un pesebre porque no había lugar en la casa. Entonces, esa es la historia de la Navidad según Lucas. Ahora, vamos a ver el otro evangelio, Mateo, ¿qué dice de la Navidad? Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes. ¡Ah! Ven, aquí ya había nacido. En Mateo se brinca todo y simplemente dice que ya nació. Así de fácil. Que nació en Belén, nos está diciendo. Este es el punto de coincidencia con Lucas. Están hablando. Los dos dijeron que Jesús nació en Belén. Y continúa. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando. ¿Dónde está el rey de los judíos recién nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y venimos a adorarlo. Y esta es otra de las tradiciones de la Navidad. Los reyes magos. Aquí en esta traducción dice unos magos. Hay otras traducciones que dice unos hombres sabios. Hay otras tradiciones. La palabra más adecuada es mago. Pero es mago en un sentido más como un sabio. O sea, no se utilizaba la palabra mago de la misma forma que hoy. Y no dice mucho de estos magos. Simplemente dice que unos magos llegaron. Pero nuestra tradición, ya la saben, habla de tres reyes magos. Y hasta tienen nombre. Que son Melchor, Gaspar y Baltasar. Y no solo tienen nombre. Sino que uno es árabe. El otro es negro. Y el otro es no sé. ¿No? Esas son tradiciones. Eso no viene en la Biblia. Por supuesto. Y lo que sí viene en la Biblia. Es que le regalaron al niño Jesús. Oro, incienso y mirra. El oro y el incienso los conocemos. Pero la mirra es más como un bálsamo. ¿No? Que se usaba. Pero. Precisamente porque son tres los regalos. La tradición pronto se convirtió en que eran tres reyes magos. ¿No? Para que cada uno llegara con uno. Incluso en representaciones iconográficas. Los ves. Uno en un elefante. Otro en un camello. Y el otro en un caballo. ¿No? Y esa es una tradición que está tratando de decir. Que gente. O sea. Como que está representando las áreas del mundo conocido. En esa época. Pero no. Viene en la Biblia. Pues. Es una tradición. Como todas. Pero también se habla del rey Herodes. Y aquí hay una curiosidad sobre el rey Herodes. Porque está diciendo que esto ocurrió cuando Herodes era rey. Pero Herodes murió en el año cuatro antes de Cristo. Entonces. ¿Cómo pudo haber Jesús nacido durante el reinado del rey Herodes? Y el rey Herodes murió cuatro años antes de Cristo. Eso quiere decir que Jesús nació aproximadamente en el año. Estiman los historiadores. Entre el año seis y cuatro antes de Cristo. ¿Cómo es posible que Jesús nazca antes de Cristo? Bueno. Pues resulta que el monje que hizo la cuenta de los años. En la edad media. Mucho tiempo después. Se equivocó. Y no checó estos datos en la Biblia. Y simplemente determinó un año uno. Que no fue el año verdadero del nacimiento de Jesús. Así que. No nació en el año uno. Lo más probable es que nació en el año cuatro antes de Cristo. O seis. Tampoco creemos que haya nacido. O sea los historiadores tampoco creen que haya nacido en el año seis después de Cristo en el censo. Entonces aquí hay una serie de confusiones históricas que no cuadran. Pero bueno. Así es esto. En este entonces hay que cabe destacar. Porque a veces cuando señalo estas cuestiones parece como que. Se hubiera criticando la Biblia. Pero en realidad. La historia no se había inventado cuando se escribió la Biblia. No se había inventado. Simplemente no existía. Entonces es absurdo pedirles rigor histórico a gente que vivió antes de que la historia se inventara. Como la conocemos hoy. Entonces yo no le veo mucho problema realmente a eso. Y continúa Mateo. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Porque esto es otra de las tradiciones de Navidad. La estrella de Belén. La estrella que guió a los reyes magos. Que normalmente se pone hasta arriba del arbolito del pinito de Navidad. Esa es la estrella de Belén. Después los envió a Belén y les dijo vayan y averigüen bien todo lo que se refiere a ese niño y apenas lo encuentren avísenme porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey los magos se pusieron en camino y fíjense la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Eso no queda claro como sucedió pero ok. Que alegría más grande habían visto otra vez la estrella. Al entrar en la casa vieron al niño con María a su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Lo que les dije hace ratito. Luego se les avisó en sueños que no volvieran donde Herodes así que regresaron a su país por otro camino. Y bueno aquí viene otra de las tradiciones de Navidad o cercana a Navidad que viene. Después de marchar los magos el ángel del señor se le apareció en sueños a José y le dijo Levántate, toma al niño y a su madre y huya a Egipto. Quédate ahí hasta que yo te avise porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó. Aquella misma noche tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto. Permerecieron ahí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el señor por boca del profeta. Llamaré de Egipto a mi hijo. Bueno aquí yo les dije que dice que permanecieron ahí hasta la muerte de Herodes que fue en el año 4 antes de Cristo. Entonces no sabemos exactamente cuántos años habían pasado en Egipto. Pero esto quiere decir que Jesús pasó su infancia allí. Y eso quiere decir, o sea querría decir posiblemente que Jesús creció en un ambiente egipcio. Eh, habrá aprendido el idioma, se llevó con otros niños egipcios, cómo fue su vocación, todos serán preguntas que nunca obtendrán respuesta. Pero muy interesantes. Continúa. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado. Y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y sus alrededores. Después de la muerte de Herodes, el ángel del señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, toma contigo al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel porque ya han muerto los que querían matar al niño. Y esta es la tradición de los santos inocentes. El día 28 de diciembre, al menos en México, no sé en otros países, se conmemora el día de los santos inocentes que conmemora la muerte de estos niños que eran inocentes y murieron por manos del rey Herodes. Y básicamente se festeja ese día haciéndole bromas a la gente. Como que caigan por inocentes, algo así. Nada que ver. Pero esta es otra tradición de Navidad. Cabe destacar que esta matanza de los niños lo más probable es que no haya sido histórica porque no hay una sola pista de pizca de evidencia en ningún lado. Ningún historiador habló de ello. No hay restos de huesos de niños. No hay nada. Esto no quiere decir que no haya sucedido. Simplemente que no hay evidencia. Lo cual lo hace. Y como el único evangelio que habla de esto es el de Mateo. Es una historia que no tiene muchas bases en donde posarse. No quiere decir que no sea verdad, solo que no hay mucha evidencia. Bueno, después de esto dice que regresaron a Judea. Pero como estaba el hijo de Herodes, mejor se fueron a Galilea. Que es de Nazaret, que es donde es Jesús. Ok. No sé si se dieron cuenta de algo, pero estas dos historias son completamente diferentes. Si vieron eso, la historia de Lucas es un censo. La historia de Mateo son los reyes magos y una matanza. Normalmente la gente junta las dos historias y dice lo que pasó Lucas es lo que pasó primero. Y lo que pasa en Mateo es lo que sucede después del nacimiento de Jesús. Pero en realidad, históricamente ya sabemos que Lucas y Mateo no se conocieron. Son dos personas que escribieron su evangelio de manera independiente. Y una de las pistas para saber que no supieron el uno del otro es esta historia. Porque si hubieran sabido, o si Lucas hubiera leído a Mateo, Mateo hubiera leído a Lucas. Lo más probable es que hubieran integrado esa historia a su propio evangelio. Pero no lo hicieron. Es una historia completamente independiente que tiene un punto en común. Y es que Jesús nació en Belén. ¿Por qué esa insistencia? ¿Por qué tenían tanto el afán de demostrarnos que Jesús nació en Belén? Porque esa es la ciudad de David. Y en el Antiguo Testamento se profetiza que el Mesías va a salir de la ciudad de David. O sea, en Belén. Entonces, los cristianos estaban teniendo muchos problemas para convencer a los judíos de que Jesús era el Mesías. Sobre todo porque fue crucificado. Los judíos no les cabía en la cabeza la idea de un Mesías crucificado. Era absurdo. Entonces, a veces siento yo que para tratar de convencernos, pusieron esta historia en la Biblia de que Jesús nació. ¿Cómo fue que Jesús nació en Belén? Aunque después fue a parar a Nazaret, que es el lugar donde todo mundo dice que fue. El resto de la Biblia habla del Nazareno. No hablan de alguien que nació en Belén, sino hablan del Nazareno. Jesús del Nazaret. Todos lo identificaban así. Incluso en el Evangelio de Juan, que es el cuarto Evangelio y el último en ser escrito, viene el siguiente pasaje. Muchos de los que escucharon esto decían, realmente este hombre es el profeta. Unos afirmaban, este es el Mesías. Pero otros decían, ¿cómo va a venir el Mesías de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías es un descendiente de David y que saldrá de Belén, la ciudad de David? La gente, pues, estaba dividida a causa de Jesús. O sea, en el Evangelio de Juan, que por cierto no tiene una historia de Navidad, no se dice que Jesús nació en Belén. No se habla del nacimiento de Jesús, simplemente. Hay gente que dice, él no puede ser el Mesías porque él viene de Galilea. Entonces, ¿Juan pensaba que Jesús nació en Belén? Es una excelente pregunta. No lo sabemos. Y lo más probable que el nacimiento de Jesús en Belén es una tradición, como todo esto. Estas historias de Navidad son tradiciones. En realidad es poco lo que sabemos históricamente del nacimiento de Jesús. O sea, no quiere decir que esas historias no son ciertas. Solamente que no tenemos manera de comprobarlo. No tenemos manera. Hay muchas cosas que hay manera de comprobar. Que Jesús fue crucificado durante el gobierno de Poncio Pilatos es un hecho comprobado. Que Jesús fue crucificado es un hecho bastante histórico, comprobado. Que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Muchas otras cosas. Hay como maneras de comprobarlo. Pero estas no. Entonces, todas estas tradiciones que tenemos alrededor de Navidad son eso. Son tradiciones, ¿no? Muy padres. A mí me gusta mucho la Navidad. No me hubiera puesto un gorro, yo creo, si no me gustara la Navidad. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo? ¿Qué piensan de esto? Lean los evangelios. Este, al final de cuentas, la Navidad es sobre el nacimiento de Jesús. Y eso, a mí sí me molesta un poco. Que la Navidad se ha querido secularizar. Es decir, le han querido quitar el aspecto religioso. Entonces, muchas comerciales o muchas promociones y mucha propaganda navideña poco tiene que ver con el verdadero significado de la Navidad, ¿no? Que es el nacimiento de Jesús. De eso se trata, ¿no? Y nunca voy a cansarme de decirlo. A pesar de que yo sea agnóstico, ¿no? Pero, pero, esta es una celebración religiosa. O sea, no hay vuelta de hoja. Y a mí sí me, a mí me gusta mucho, ¿no? La Navidad. Bueno, este es mi video. Por el momento, quería hacerlo ya. Pero tenía muchas cosas que hacer. Les recuerdo que tengo un Patreon y acabo de subir un video del cual me gustó mucho. Que fue una conferencia que di, obviamente por videollamada. Pero la, la, se quedó grabada. Que se llama ¿Cómo leer más y mejor? Y esta la hice para el CETIS Universidad aquí en Baja California. A gente que quisiera leer más. Y creo que quedó muy bonita y se la recomiendo mucho. Ahora hablemos de los pretextos comunes para no leer. Y por qué creo que a veces no sirven. La gente que dice que se desconcentran o que no se pueden concentrar en la lectura. Yo leerlo comparo mucho con hacer ejercicio. Es muy similar. A mí la gente que me dice que no pueden leer porque se desconcentran. Siento que es la gente que podría decir. No, pues fui a correr pero sudé. Entonces ya no lo voy a hacer. No es lo mío. ¿Cómo? Si esa es la señal de que, de que estás haciendo algo. ¿No? De que estás sudando. Es que está funcionando. De que no, pues fui a correr y se me fue el aire. Pues sí, porque no lo haces. Por eso te, por eso se te va el aire. Eso va a pasar al principio. Pero si obtienes un hábito, así como el correr. Uno no va a querer correr un maratón de un día para otro. Sino uno tiene que entrenar y empezar por algo pequeño. Poco a poco ir aumentando. Y es lo mismo en la lectura. Si uno va a leerse a la Divina Comedia en frío sin haber leído antes, pues va a ser una gran frustración. Acuérdense que para unirse al Patreon y ver este video y otros más que tengo ahí y que voy a seguir subiendo, que ahorita ya edité otro. Este, pueden unirse cooperando con este proyecto. Desde un dólar hasta diez dólares. Lo que ustedes gusten cooperar. Ustedes pueden cancelar su suscripción en cualquier momento, pero estoy dando materiales interesantes que no pongo en este canal. Así que, si ustedes quieren apoyar, todo será bienvenido. Muchas gracias. Y acuérdense que tengo redes sociales como Instagram, Mastodon, Diáspora y mi blog, donde subo muchas cosas. He estado un poco inactivo, pero ya vuelvo. Ya vienen vacaciones, aunque sea un poquito. Y mis videos también están en la plataforma que se llama Library. También les recomiendo mucho la revista Escafandra. Un proyecto que está despegando, que lo estoy haciendo con alumnos de la UABC. Que por eso había estado ocupado. Ya les había hablado en el canal de esto. Pero he estado escribiendo mucho ahí. Y hay una reseña reciente de una exposición que se llama Interiores Imaginarios, que me gustó mucho. También publiqué un cuento que se llama Kawaii. Pueden entrar en escafandrauabc.wordpress.com Muy buenos textos, no solo de míos, sino de mucha otra gente y de colaboradores. Y tenemos una convocatoria por si quieren escribir ahí. Así que, me despido por el momento. Pasen una excelente Navidad. Y disfrútenla mucho. Y pásenla bien. Pásenla bien en Navidad. Pásenla en su familia. Pero cuídense del virus. Nos vemos.